Un tuit, un vídeo... ¡Qué mail, y qué mail! ¡Qué mail! ¡Cómo es clase! Un tuit, oh guapo. Dije una pregunta. Sí. ¿El micro está puesto o lo llevo yo? Pues mejor que lo lleves tú por si no llegas, ¿no? Lo que hablamos, porque no sabemos la distancia que hay. Te va bien de altura, Bea, cariño. Porque esto lo vamos a ver bien en plato, por la distancia que tengas con el vídeo y micro, pero de momento llévalo. Me emociona un poco. ¡Vamos! ¡No, mira, mira, mira! ¡Vamos! ¡No, mira, mira! ¡No, mira, mira! ¡No, mira, mira! ¡No, mira! ¡Vamos! She thinks she's a spot, she's got a bed of his eyes And she'll tease you off the banner just to bless you She's precocious and she knows just what it takes to make a road flash All the boys think she's a spot, she's got a bed of his eyes Bed of his eyes Yo lo único que me ha chirreado un poco es la primera frase, que no he entendido nada. De la primera frase de la canción, no entenderla, me ha dejado un poco así Pero lo demás a mí me chifla Lo de antes en la sala del piano ha sido un pase de calidad Este... y... no tanto, ¿vale? No es nada ¿Qué ha pasado? He dicho, bueno... No, pero por cuento, soy muy exigente No, no, pero es que se me ha hecho muy raro porque estaba atacando estas frases Se iba en la... Estabas haciendo cosas que no te había oído antes O sea, era la que tenía al principio Igual que el... O sea, cada vez que tenías que ir del falso y bemol, pasabas por el la antes Realmente ha sido la primera vez que he hecho como todo a la vez Entonces, así un poco... O sea, te he notado un poco descolocada Creo que ha ido al automático 100% Todo lo que hemos ido encajando como... Y todo lo guapo que estaba ahí... Ahora... Y aún así... Ya mola ¿Sabes? Pero... No pierdas la... La calidad Pases de calidad Bea solo hace pases de calidad Bueno... Sí, 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 es lo que tienes que pensar Te lo digo en serio, ¿eh? Es como... Buah, tía... Tú cuando haces un pase es porque lo haces que te cajas ¿Vale? O sea, nunca pierdas el foco este Y lo que no puede ser es que tengamos una melodía Y llegues aquí y hagas otra Y aparte, es una canción muy emblemática Que la gente conoce mucho, es un hitazo La gente mayor, como no, y como yo, ¿eh? Y como yo Y como mamen Pero que... Vale, o sea, hostia, no puedes... Está desordenadísima Sí, pero ya está Pero si te hará que te cagas, Bea, porque... La cara Bien, bien Mira, esto es un temazo Y creo que es un tema Perfecto para tu voz Sí O sea, es que oír el tema y oírtelo a ti Dices, guau, es que la combinación es perfecta Vaya ojo más bueno Entonces... Vale, me gusta Que te he visto probando cosas que aprendimos ayer ¿Vale? Entonces ha habido algunas cositas de querer meterle efectos Eso ya estaba colocando en un sitio que apretaba y se hacía daño con los efectos Y ayer conseguimos, empezamos a poner un sitio para que no se hiciera daño Te he visto probándolo En algún momento te ha hecho... Y se te ha quedado un cric puro y duro Sí, bien No pasa nada, tía, pero era una valiente, lo estás probando ¿Vale? Por lo menos, poquito a poco lo estamos instalando Y te han lanzado a hacerlo aquí Porque peor es que lo pruebes directamente el día de la gala Y sí que te cagas viva, ¿sabes? Entonces, aquí el sitio para probarlo Muy bien Y había otros sitios que lo ibas probando y lo podían mantener bien Entonces, ahora este es el trabajo de estos días Después... Claro, el final no lo habíamos trabajado Y tiene... Me he quedado diciendo ¡Oh, Dios mío, que fallo! ¡Me es garrafal! He estado súper arriba todo el rato de la melodía que hemos fijado, ¿eh? Tranqui, tranqui, tranqui Vale, porque estábamos tan centrados en el efecto vocal Y en los beltings con la i y con la o que se nos olvidó el final directamente No pasa nada Entonces, los beltings con la i han estado muy bien Enhorabuena porque lo acabas de poner Súper, ¿eh? De verdad que sí, ¿eh? Muy bien Con la o también, guay El final tenemos que hacer un poquito de chapa y pintura Para recolocarlo un poquito, ¿vale? Y hay algunos sitios donde si te vas mucho al tuan Y te quedas mucho rato como en esa laringe alta de tuan Que ya tú identificas como tuya Y lo vas metiendo desde hace ya muchas semanas Que yo creo que es algo que también traías tú por ahí medio haciendo tal vez Y lo ha ido enfatizando Y quiero medir a ver hasta qué punto queremos poner tanto tuan en algunos trozos, ¿no? Es decir, que tenemos aquí un encaje de bolillos Pero que vamos, que como dice Manu, ya solo así está muy guay ¿Vale? Esto ya es una chapa y pintura Porque claro, como somos personas mayores y nos conocemos además la canción Pues claro, nos toca la fibra sensible Y aquí estamos rajando ¿Vale? Entonces, muy guay, muy guay Buen trabajo, no es fácil, ¿eh? Lo que hiciste ayer y lo que has hecho hoy Y integrarlo Claro, yo creo que has ido un poco a la zona automática de confort De las melodías Que todas estas cosas que traías viciadas un poquito al principio Han salido otra vez a la luz Lo que decía Manu, esa claramente Pero también el final, ¿no? Esa nota de ataque Pablo, yo creo, perdona Que estaba pensando a lo mejor en la colocación seguramente Y se ha desconcentrado por eso Creo que claro Ha sido un poco porque ha sido la primera vez que he estado pensando en todo En todo Y no ha funcionado Y es lógico que te vayas a tu zona de confort Porque las melodías Que parecen más o menos que están bien Pero claro, también causa caos Y también causa caos la letra Que estaba muy desordenada Ha dicho frases con Menoeira en otro momento Entonces yo creo que simplemente es el momento de asentar todo Porque el pase con Manu estaba todo como hemos marcado 100% Es que ha sido guay ese pase Ha sido impresionante ese pase Entonces yo creo que tiene que asentar en ti Pues todas las cositas que ahora mismo es un poco caótico Pero va a estar, va a estar Y eso y la letra que tengas claro Que no se desordene, ¿vale? Y una frase que también que a lo mejor no hemos centrado Que siempre hace rara Es cuando Cuando adelantas el she's Se te mezcla el got betty's Y haces como una cosa rara Entonces píllala bien Cuando adelantas el she's got betty's Que sea rítmicamente eso, ¿vale? Esto va a estar muy chulo Sí, yo lo que creo es que Hay momentos como muy guays A nivel corporal Pero hay otros momentos que todavía Te acuerdas de lo que hablábamos ayer de Hay que probar Hay que permitirse probar, explorar, jugar Y ver con qué cosas nos quedamos Y qué cosas descartamos Todavía falta como que podamos explorar un poco más Y encontrar esos movimientos O esa expresión corporal Que a ti te ayude a expresar lo que quieres contar, ¿no? Un poco más Entonces yo creo que Aparte de eso Cuando hacemos los movimientos Que te desplazas de un lugar a otro Como que también Estaba un poco, ¿no? Bueno, en proceso de experimentar Y ver lo que queremos hacer Pero falta como definirlo Y como asentarlo Y decir, bueno, si quiero ir aquí A cantar esto que quiero cantar Ir con todo, ¿no? Y no estar como divagando por el espacio Que es un poco lo que he sentido Pero hay que seguir buscándolo Ok ¿Sí? Sí Y jugarlo Completamente muy bien ¿Eh? Es que Dios Muchas cosas Yo estoy muy orgullosa, Bea Estoy muy orgullosa Porque entiendo todo lo que están diciendo Pero como son cosas que son alejadas de lo mío Pues no sé Pero yo estoy muy orgullosa Sé lo que significa para ti Hacer esos caminatas O atreverte a salir de detrás del micro, ¿sabes? Entonces yo estoy muy contenta Porque realmente Estabas manteniendo la actitud Que hemos trabajado antes Aunque es cierto que La partitura de intenciones Estaba un poco todo Como un megamix ahí Todo mezclado Pero lo que respiraba Era el color que tenías que tener Esa cosa de Sexy, seducción, lentitud Persona que está encima de un piano cantando Y todo eso Que Has llegado antes a la clase Como muy desconcertada Y te has ido a la clase Con una cosa muy pillada Y ahora es normal Que estoy un poco desordenado Pero Yo veo Entre La línea de La inseguridad Las cargas que haces De cuando te equivocas Y todo eso He visto que estaba latente Lo que habíamos trabajado Y estoy muy contenta De que lo mantengas Gracias por dedicarme A alguno de los momentos Para que yo viera Que los recordabas Porque es que ha sido como ¿Ves? Lo estoy recordando Y tal Estoy muy contenta Estoy muy orgullosa Porque si has llegado Con esa hoja llena de Tiene el texto Lleno de colores De tachones De cosas y tal Porque eres muy disciplina Y te lo apuntas todo de ese modo Y creo que te funciona Pero es normal Que tengas tanta información ahora Que estés un poco Desbarajustada Pero confío Que va a ser un súper numerazo Y que vamos a ver A esa Bea De mirada profunda De ojos de Bette Davis Que tanto nos hipnotiza De verdad, me encanta Gracias 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 Gracias